...comienzan a prepararse, partieron. En el primer lugar, California Tiger, lo sigue por afuera bailando sola. En el tercer lugar, Ana Venezori, está a corta distancia. En el segundo lugar, el tercero bailando sola, cuarto por afuera, Tromboncito. En el quinto, Giant Cat, en el sexto, MacDubb, séptimo, Laque. En el octavo, Baraché Nova. En el noveno lugar, Cuco Sánchez, girando la curva en el último, un día de julio. Quedó la delantera de Benestori. En el segundo lugar, se viene ubicando Tromboncito. El tercero para California Tiger, cuarto bailando sola. En el quinto, MacDubb, séptimo, Giant Cat, entrando a tierra derecha. En el octavo lugar, Chenova. Cuco Sánchez, al octavo lugar, penúltimo, Mister Leo, último, un día de julio. Van a enfrentar los 300 a la bienestori en el primer lugar. En el segundo para Tromboncito. En el tercero, Giant Cat, por los palos. Cuarto, MacDubb. En el quinto, Laque. Sexto se ubica por afuera, Cuco Sánchez. Este ha iniciado, atropellado por afuera. Cien metros finales, Arabian Story en el primer lugar. Segundo, Tromboncito. Ha iniciado, atropellado a MacDubb. Por afuera, tardía atropellado a Hugo Sánchez. MacDubb, le ventaja para Arabian Story. Es estrecha la llegada con MacDubb. El tercero, Tromboncito. Cuarto, Hugo Sánchez. En el quinto, Laque. Sexto, Giant Cat, el Pino California. El tercero, el octavo para Mister Reo. Últimos lugares. Llegan un día de julio, Bailando Sola y Che Nova.